Hola, ¿cómo están? Hoy ya les traigo un haul, que es de una marca que no es muy conocida acá en Chile, pero que les quería mostrar porque hace un vídeo Chile, cosa que yo no sabía. Esto lo pedí antes de viajar a Estados Unidos en el mes de mayo, y es de Michael Todd, que es True Organics. Esta es una línea de cuidado facial, como corporal en realidad, y que es orgánica, no testean animales ni nada de eso. Son como súper pro-vida, pro-animales, cuidemos el ambiente, etc. Y además, yo he visto muchos gurús de Estados Unidos que siguen estas líneas y que parece que les ha funcionado súper bien, y además son veganos. Yo en este momento no he probado ninguno de estos productos, este es solamente el haul. Les voy a dejar abajo la página de Michael Todd para las que quieran pedir. Y lo que más conviene es que yo pedí un set que es para piel sensible. Entonces vale mucho más barato que comprar los productos de a uno, para que vean los sets que son bastante económicos. Como siempre no tuve ningún problema en los envíos, la verdad es que todo lo que es como condiciones de envío, tienen que verlo directamente con la página. Así que por favor no me dejé un comentario de cuánto te salió, y cuánto es el envío, y todo eso, porque eso depende de lo que ustedes pidan. Así que lo primero que les voy a mostrar es lo que pedí aparte, que esta es una, como una mascarilla, que es hidratante, extra absorbente para exceso de grasa, que es para piel seca, anormal, madura y sensitiva. Yo tengo la piel sensitiva porque tengo rosacea. Así que esta es la Charcoal Retoxifying Phytial Mask. Igual les voy a dejar abajo como el detalle de lo que yo pedí, y los precios. Pero esta es la primera, que todavía no la he usado, como les dije es un haul. Y el otro que les voy a mostrar es un set que venía todo junto, y que la verdad es que no me costó para nada caro. Lo primero es este, que es un limpiador en profundidad de miel y avena, que es para piel sensible. Todo esto es para piel sensible, pero dice que remueve la suciedad, el aceite, el maquillaje y las impurezas, sin dejar residuos ni irritación para todo tipo de piel. Ese era lo primero que estaba incluido en este set. Lo siguiente llegó como súper maltratado a la caja, pero el producto viene adentro bien. Es un gel de tratamiento para los ojos, que es de té, no sé qué significa, RUIGUS, pero en algún momento lo investigaré. O si ustedes lo saben, me lo dejan por favor como un comentario. Que en el fondo es como una crema para el contorno del ojo. Ya venía en este set, así que yo no pedí las cosas como específicamente. Lo único que pedí es el Charcoal, que se lo había visto a otras niñas. Venían estas muestritas también, que están aquí, son cuatro. Viene una máscara facial de perlas y de seda. ¡Qué lujoso! Viene un serum hidratante con concentrado de vitamina C. Una muestra del jojoba Charcoal, que es el foliante, no la máscara. Y un tonificante de limón. Eso es lo que hay acá abajo. Viene también dentro de este set un serum hidratante concentrado de vitamina C, que es el que les mostré antes, que dicen que la vitamina C es como súper buena como para potenciar la piel. Ya, como que ayuda a que no se resfríe, no. Ayuda a que en el fondo como que se renueve más fácil. Ya, esta mascarilla facial hidratante de palta y mango, que imagino que debe oler exquisito. Y este es un tónico, que viene cerrado, que hace tiempo que no uso tónico. Y que es hidratante, anti-edad y es de frambuesa. Ya, así que eso. Les quería mostrar más que nada las cosas que yo pedí, porque una vez que termine las cosas que estoy usando actualmente, que ya no me queda tanto para terminarlas, voy a usarlas, pero los quiero usar la línea completa. Ya, y les quiero hacer un review. Un poco de qué me apareció la línea, si es que me dio alergia, si es que no me dio alergia. Y todas esas cosas, porque saben que yo soy súper delicada de cara. Venía en esta caja tal cual y me llegó a la puerta de la casa. Obviamente me compraron envío y todo, pero creo que el envío es según lo que tú pides, como les venía diciendo. Ya, así que eso. Les voy a dejar abajo los detalles, por si quieren mirar la página, si andan buscando como un nuevo tipo de cuidado para la piel y todo, pero les puedo decir que creo que todo eso que compré me salió más o menos como 35.000 pesos. Ya, así que no es para nada caro. Igual les voy a dejar los precios abajo. Me acuerdo que era como 35.000 pesos, pero espero no equivocármelo, ¿ya? Así que eso, un beso que estén bien. Chao.